Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Seams Grand Tross Bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personaje, hoy estamos aquí con Merlin Chiquita Sé que me vais a decir muchas cosas, no he tirado por gusto, como estáis viendo por ahí abajo a la derecha Esta mañana en el directo han pasado cosas, me han hecho tirar 7 multis por la cara Para quien no lo sepa, como sabréis hago directos todos los días en Twitch Y siempre que estoy en directo pues la gente con los puntos del canal, que son puntos que consigue simplemente por verme Básicamente puede hacer las cosas que os voy a dejar por ahí por pantalla, lo dejaré por ahí encima de eso Y una de las cosas pues es básicamente hacerme tirar multis en el 7 Deadly Seams Hoy había bastante gente cargadita, yo ya dije que no quería tirar y por ello mucha gente pues me quería hacer tirar Porque así funciona esto, cuando yo digo que no quiero hacer algo la gente quiere que lo haga Y en este caso pues era tirar a Merlin y me han hecho tirar unos cuantos multis Ha ocurrido la magia, la verdad es que estoy bastante contento Solo he tirado los multis que me han obligado a tirar por ahí, que ya veis que son 7 multis Y el resto me lo he gastado en skins, tenía creo que 800 gemas esta mañana, 800 y pico gemas Y me he comprado todas las skins de Lidiosa, todas las skins de Escanor de One Todas las skins de Meliodas Moda Salto Así como algunas skins de Centris, de Drollle, de Meláscula Me he comprado bastantes skins el día de hoy Así que pues bueno, ha salido bastante cargado, mi cuenta ha salido bastante beneficiada Y lo que vendrían a ser los multis pues los veréis en supongo futuros vídeos Seguramente mañana o algo por el estilo Pero hoy quería traeros el análisis de esta Merlin Porque no la subí cuando apareció en JP Y me parece un personaje realmente potente Increíblemente fuerte Obviamente es un personaje festival Y muy seguramente lo que vaya a pasar sea que revolucione lo que es el meta de PvP No sé si el de normal, pero el de Elite estoy prácticamente seguro que sí Pero el de normal estoy también casi al 100% seguro Porque es un personaje que bueno, es demasiado demasiado potente Así que sin más, si os gustan este tipo de vídeos de análisis Por favor dale un pedazo de like al vídeo Comparte el vídeo con tus amigos Y también suscríbete al canal para más contenido diario De 7 Delicine Grand Cross De verdad que ayuda muchísimo Y no te cuesta absolutamente nada Solo tienes que bajar un poquito y darle al botón de like De verdad, te lo agradezco un montón Así que vamos allá Como veis ya tengo a mi Merlin al 80 6 de 6 de despertar Y también con todas las estrellas de Super Awakened Recordad que dentro de muy, muy, muy poquito Aparecerá la quinta estrella de Super Awakened No creo que tarde mucho Así que bueno, serán cosas que tendremos que tener a largo plazo Luego estaría el tema de la afinidad Que ya se la he sacado Sería el camisón Que quien le ponga el camisón Pues yo personalmente yo creo que tiene un pequeño problema Porque la verdad es que da un poco de mal rollito Y luego nos pasamos directamente con las estadísticas del personaje Como siempre Así que vamos allá Atributo PS por fin Empezamos a encadenar un poco de atributo PS En cuanto a festivals De repente aparecieron 3 azules Ahora 2 verdes Ya veremos de qué color es el siguiente No creo que tardemos mucho en verlo Imagino que un par de semanitas Ya saldremos de dudas De cuál va a ser el próximo festival en JP Y por tanto también en global Que ya pues bueno Ya tenemos los mismos festivals en global que en JP Como lo veis En aproximadamente un año y un mes Tenemos exactamente los mismos festivals que JP En más de un año y medio Increíble Pero bueno A la gente le gusta Así que pues en el marro le va a seguir haciéndolo Sin más Pasamos con la habilidad principal Que en este caso es Balista Demana Inflige un daño equivalente A Bueno perdón Al 190% Sobre todo De tu ataque Sobre un enemigo Pero también aplica Golpe de potencia ¿Qué es golpe de potencia? Es un daño adicional Equivalente A la resistencia del enemigo He visto que hay muchísima gente Que utiliza a Sariel De De link De este personaje Y es que por si no lo sabéis Sariel con su gracia Hace algo Parecido Si no recuerdo mal Si no utiliza habilidad para ejecutar Golpe crítico Y no da un 50% De la defensa crítica No, no No es exactamente esto Entonces Lo tienen alguna habilidad No, simplemente lo tenían alguna habilidad Es la habilidad de Sariel No hay que darle muchísimas más vueltas Así que Una habilidad bastante potente Para hacer mucho daño a Unitarget Mucho Pero que muchísimo daño a Unitarget Y una habilidad secundaria Que lo que va a hacer es Infectar Influye un daño equivalente Al 110% En el ataque Sobre todo los enemigos E infecta durante un turno En el caso que la hagamos en bronce En el caso que la hagamos en plata A 180 Y en el caso que la hagamos en oro 280 E infectaríamos durante dos turnos Y por cierto Que no lo había mencionado En oro serían En plata sería Perdón 285 de daño En la habilidad Unitarget Y 475 En oro Que está muy pero que muy bien Y finalmente la Ulti Que como estaréis viendo por aquí Pues bueno Hay sorpresas He tirado poquito Y ha salido muy bien Todo elemental Inflige un daño equivalente Al 440% en ataques Sobre todo los enemigos Y crea barreras Alrededor de los aliados Equivalentes a un 6% Del daño Recibiendo solo daño Estadísticas básicas Esto sería un combo Entre una habilidad de área Sin más Que aparte nos pondría un escudo En función del daño realizado Pero ese escudo sería Exactamente igual Al funcionamiento Del escudo De Elizabeth Que lo que hace es que No puedas recibir por ejemplo Críticos Hasta donde tengo entendido Es un escudo muy pero que muy fuerte Y la verdad es que Me parece súper roto En el caso de que la tengáis Uno de 6 Será un 400% de daño Y sería un 5% El escudo que nos pondríamos Y en el caso de que la tengáis 6 de 6 Según la data base Esto no es algo que os pueda confirmar Estará a 600% de daño Y el escudo que te pondrás Será equivalente a un 20% Del daño realizado Curiosidad No pone que el escudo Desaparezca O sea no es Te pone un escudo Durante X turnos No, no, no El escudo desaparece Cuando lo rompen Imagino que se podrán deshabilitar Que será el típico escudo Que podrás deshabilitar Con alguna cancelación De ventajas Como por ejemplo Del Ieri Pero de igual manera Pues ya os digo yo Que es muy top Es muy pero que muy top Y obviamente Pues bueno Nos va a proteger bastante Y por último la pasiva Que es lo que hace Que este personaje Aparte de obviamente Que de por sí Ya sea bastante potente Es lo que hace para mí Que este personaje Se vaya a convertir en meta Ya sabéis que a día de hoy Los personajes que más se juegan Son Escanor de One Y Meliodas Modo Asalto Son dos personajes que Sobre todo Escanor de One Se dedican mucho A hacer one shots A hacer un daño Muy pero muy fuerte En muy poquito tiempo Con una única habilidad Pues este personaje Los contarea totalmente El daño de habilidades Que recibe el héroe Durante el turno rival No supera un 40% De los PS máximos Aumentar un 1% Las estadísticas ofensivas Por cada 4% De PS restantes Al utilizar habilidades Es decir Este personaje Se va a ir curando Constantemente Aparte de que No puedes one shotearla Como máximo Lo vas a hacer Un 45% De su vida máxima Y esto lo convierte En un anti-Escanors Muy pero que muy fuerte Sobre todo anti-Escanors El team de Meliodas Quizá puede ser un poco Más peligroso Para esta Merlin Pero de igual manera Puede ser muy interesante Porque el combo Con el que se juega esta Merlin La verdad es que Puede hacer también Bastante counter Al equipo de Meliodas No del todo Porque No es del todo fácil La verdad Es un equipo complicado De counterar Porque Con algunos equipos En particular Si llevas el de Escanor Y tienes a Derieri Pues bueno Es relativamente fácil De counterar Pero si no Este tipo de equipos Yo creo que te van a partir La cara por todos los lados Así que sin más Este sería El personaje como tal Vamos a ver las skins Vamos a echarles un ojo Vamos a verlas en conjunto Que tendríamos La de Marinera Que está chula No está del todo mal Está bastante bastante bien Aunque bueno Teniendo en cuenta Que ya tenemos Merlins Marineras por ahí Pues tampoco me llama Tanto la atención Luego tendríamos Merlin Que yo la he llamado En el país de las maravillas Sin más Como Alicia Y sin más No hay mucho más que mencionar Y por último Merlin Germión O Germayoni Como la queráis llamar Que es literalmente Un traje de Hogwarts Es literalmente De hecho el tema El escudito y demás La túnica No sé Está bastante chula Me gusta El pelo es literalmente El de Hermión O Germayoni Insisto Y básicamente Recordad que estas skins Una vez Desaparezca el festival Pues podremos Comprarlas Por gemitas Dentro del propio juego No sé si serán Dentro de dos semanas Cuando empiecen a aparecer Por gemas En el caso de que aparezcan Dentro de dos semanas Recordad que seguirá activa La rebaja de De skins Así que la podréis aprovechar Yo de hecho Si sigue activo Me lo pensaré En comprarlas Aunque ahora mismo Después de todas las skins Que me he comprado Me he quedado bastante pobre De dinerito Sin embargo pues nada Nos pasamos con Bueno miento Vamos a ver las habilidades Que no las he visto Os lo prometo Que no las he visto Juraría que Vi la ultimate en su momento Pero ya no me acuerdo Y el personaje este Ya os digo que está Está bastante chulo Está bastante chulo Vamos por allá Vamos a quitar el por dos Vamos a poner las animaciones Y vamos a ver Que es lo que Lo que hace este personaje La tengo equipada ¿Vale? El bronce Veis esa cura Cuidado con la cura Es que la pasiva cura bastante La pasiva cura bastante también Pero bueno Vamos a ver también La habilidad de tres Esta Secundaria La que infecta Está muy chula Está bastante bastante chula Y por último Valga la redundancia La ultimate Vamos a ver La cosa es que Los personajes festival Siempre son personajes A los cuales Merece la pena Comprarle todas las skins Son muy Muy potentes Y se nota Se nota demasiado Así que pues obviamente Pues sería recomendable Que le compras Sin las skins Llegado al momento Dos de seis 137k Contra tipo Hay que tenerlo en cuenta también Y ya veis esa Esa barrerita Que obviamente Nos va a proteger Durante Imagino todo Es que no dice Que se acabe Es que es lo que más curioso Me parece Que no dice Que el escudo Dure X turnos No lo pone Yo imagino Que dura todo Lo que quieras ponerlo tú Pero bueno Este sería el equipamiento Que le he puesto yo Que sería ataque Y daño crítico Podéis probar La ataque y defensa Pero a mí me gusta muchísimo Ataque y daño crítico ¿Por qué? Porque El crit chance De este personaje Ya de por sí Por defecto A nivel Creo que es al 60 Está bastante bien Al nivel 60 Sí Que sería el de El de UR base Sería un 50% No a nivel 1 Perdón A nivel 1 De un 50% Y como estáis viendo Actualmente Con todo el superawaken Y demás hecho Está en un 67 Es una barbaridad Es una barbaridad Es una barbaridad Prácticamente vas a hacer Muchísimos críticos Y ya estáis viendo Que bueno Con un daño crítico De 210 Aún mejorable el equipamiento Porque me he quedado Sin yunques De tener 2000 Esta mañana Me he quedado sin yunques Pues básicamente Aún me quedan bastante Por mejorar Dichas estadísticas ¿No? Pero ya estáis viendo Que llevo ataque y daño crítico Como siempre Yo siempre que llevo Ataque y daño crítico Me gusta hacérmela Un poquito híbrida Porque me gusta Añadir en subestats Tanto ataque Como daño crítico Soy un poco fan de esto Cada uno puede hacer Lo que más le interese A mi en particular Me gusta hacerlo de esta manera Pero podéis hacer Full ataque No creo que full daño crítico Merezca la pena Pero full ataque Podríamos ponerlo O por lo menos Pues bueno A lo mejor si pones 5 stats de daño crítico Que las otras 5 sean de ataque Podríamos centrarlo de esa manera Pero ya os digo yo Que esto es un poco más a gustos Podríamos hacer cálculos A ver como sacamos más daño Pero a mi me gusta más De esta manera Luego en estadísticas de defensa Como siempre La máxima defensa posible Que siempre nos viene bien Y en estadísticas de vida La máxima vida posible Aunque el robo de vida No creo que fuese mal En este personaje Pero es que no creo Que le haga falta Es que no creo Que le haga falta El robo de vida A este personaje Simplemente por pasiva Ya está Es que ya está Muy pero que muy bien Por último Como link Yo lo llevaría Con link De Meliodas Demon Meliodas Demon Le da 280 de ataque Y el otro link Que tiene es Escanor Con 24% resistencia Obviamente Yo prefiero el ataque Y en el caso De que queramos ponerle Otro personaje Como link Sariel Es muy interesante Por su gracia Recordad Sienero utiliza Una habilidad Para ejecutar Un golpe crítico Y no era un 50% La defensa crítica Del enemigo Va a pegar unos capones Realmente increíbles Así que hasta aquí El análisis De esta Merlin Que por suerte He podido conseguir Con muy 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 poquito gasto Estoy bastante contento Y nada Lo veremos Mejor dicho En los próximos días En un pequeño Showcase En PvP Como siempre Esto suele ser interesante Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si os ha sido así Por favor Dale un pedazo de like al mismo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!